En los últimos tiempos, ha surgido información intrigante sobre la creación de mosquitos mutantes en un laboratorio de Colombia, financiado por el conocido fundador de Microsoft, Bill Gates. Oficialmente, se han liberado millones de estos mosquitos al medio ambiente, con la aprobación de los gobiernos. Este hecho se ha asociado a las constantes plagas de mosquitos en lugares como Argentina, generando miles de teorías sobre la modificación genética que Gates les habría realizado. Oficialmente, se afirma que los mosquitos están infectados con una bacteria llamada volvachea para convertirlos en replicadores masivos de la misma. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta liberación de mosquitos mutantes? Últimamente, el magnate del software se ha vinculado a cientos de rumores relacionados con el control humano y poblacional. La modificación genética es un punto controversial que ha llevado a miles de manifestantes a expresarse en contra de este proceso. En Argentina, la plaga de mosquitos se ha asociado directamente con la liberación de estos. Pero, ¿qué hay de verdad en estas teorías? La realidad es que esta acción tiene un objetivo claro.